Somos la escudería Máquinas de Poder y participamos en la categoría Fórmula 1 en el concurso de máxima velocidad. Durante este concurso la Secretaría Distrital de Salud alcanzó importantes logros. Pusimos en marcha la plataforma Bogotá Salud Digital, apoyando la estrategia de ciudades inteligentes, con el fin de acercar al ciudadano a los servicios de salud, facilitando su acceso. Se logró mayor acercamiento con el ciudadano por medio de las nuevas tecnologías digitales, permitiendo optimizar la respuesta a sus necesidades y la participación de éstos. Adicionalmente, alineamos el plan estratégico de tecnología de información y comunicaciones a la política de gobierno digital. Somos la escudería Máquinas de Poder. ¡Sí! Máquinas de Poder.